¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a Falkerite 4. Si os he explicado arriba pone esclavos liberados 1 de 3. Vale, la explicación es sencilla. Me he puesto a jugar y he decidido que mientras iba grabando, si fallaba, repetir de nuevo la misión. Y parece ser que cuando coges a uno y pasa suficiente tiempo... Pues se queda como que guardado que has liberado a uno, ¿vale? Lo que he hecho ha sido eliminar la anterior partida, el anterior vídeo, porque bueno, he pensado que no serviría para nada. Y he decidido volver a empezar de nuevo y como digo, pues liberar de nuevo los 3. Cosa que no ha pasado. Yo me esperaba a otra cosa y bueno, si vuelve a pasar pues intentaré solucionarlo de alguna manera. Vale, mirar todo hacia ahí. El liberador que estaba más a la izquierda, bueno, ahora no lo veréis, ¿no? Pero había uno más a la izquierda. Pero bueno, tampoco ha sido nada épico, ¿eh? No penséis que he hecho aquí una currada que no vea. Simplemente pues ha sido lo típico, ¿no? He entrado, me han pillado, he muerto y he fuera. Lo que pasa es que esta vez he conseguido salvarlo. Vale, ocultación de cadáveres muy importante. Ya os disteis cuenta en el anterior. No, tienes que cogerlo, no... Pegarle un cuchillazo. Bueno, eso tenemos aquí. Bueno, si os habéis fijado que cogí la habilidad... Bueno, no sé cuándo le he cogido siquiera. Pero cogí la habilidad de... Hostias. Me jodas, tío. ¿Dónde está? No lo veo, estará abajo. Pues cogí la habilidad de... Cada vez que levante un cadáver del suelo... Hostia, qué susto me he dado. Me hubieseis visto, he pegado un bote, chavales. Que vamos. Pues cogí la habilidad de coger... Cada vez que he cogado un cadáver del suelo para ocultarlo, pues... Me da todo lo que llevaba encima y no tengo que saquearlo luego. Cosa bastante buena, la verdad. En este punto. En este momento. Vale, esta, está aquí dentro. Antes he hecho esto y me han enganchado. He matado y no sé, supongo que habré hecho demasiado ruido con la... Con la bala. Ahí con la bala, con la flecha. Tengo que salir de aquí. A lo mejor han visto al Ren, ¿no? Antes. Está lloriqueando, cállate, hombre. Esto lo dejaremos aquí tieso. Y... Nos quedará uno que está allí. Que está, creo que este es el más difícil de todos. No sé si puedo dar la vuelta por aquí o me echará de la misión, a lo mejor, ¿no? ¿O no? Bueno, mira, parece ser que puedo ir por aquí. Uf, 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 que me enganchan. ¿Nos lo pasaremos o no nos lo pasaremos? Por favor, tío. Necesito pasármelo. No me gusta esta misión. Es... Hasta el momento es la única misión que... Que no. Que no me ha gustado, pero para nada. Vale, ahí está la ventana. Ahí está la ventana y ahí tenemos a un enemigo. A ver. Hay que vigilar, porque es que dentro hay un tío, ¿sabéis, no? Claro, dentro hay un tío. Y si ese tío me engancha, la hemos liado, pero la hemos liado bien. A ver. También tengo que tener cuidado con esos de ahí. Porque no hay ninguna entrada, ¿verdad? No, 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 no. Uf. Uf. Madre mía, ¿dónde hay una entrada? ¿Aquí? Voy a echar un ojo por aquí. Puede ser que la entrada puede ser que esté aquí, ¿no? Uf. Está chungo, está muy chungo esto. ¿Me verán? Si me ven, me tiro hacia abajo. Vale, aquí está la entrada. Perfecto, perfecto. Tenemos la entrada, chicos. Tenemos la maldita entrada. Ahora tenemos que vigilar con el soldado de dentro. Vale. Vale. Estoy nerviosísimo, lo juro, ¿eh, chicos? Está grabando noche. Con tonos ha andado, venga. Entra a la oficina de... Madre mía, qué susto me acaba de dar este. Ahora, mira, aquí hay un arbusto para soltar el cuerpo. Ahora, todo por saco. Y la oficina de The Pleur es eso de ahí, ¿verdad? Madre mía, ¿y cómo vamos a pasar estos, tío? Uf, 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 uf. Está yo no empeña, eh, tío. Estoy... Chavales, estoy acojonadísimo. Ah, vale, aquí hay una reja. Dime, por favor, que no hay más enemigos aquí detrás de este. Vale. No hay más. Que nos lo vamos a pasar, chicos. Es increíble. Nos lo vamos a pasar. No me lo creo. Vale, aquí. Sigilo. Esto sí que es sigilo, chaval. A ver. Uf, tío, qué susto me ha pegado la banda esa. Seguro si entro en esa luz azul, la pillamos. No tengo ni la más menor idea de por dónde se sube, por dónde se entra. Vale. Vale, lo hemos descubierto. No hay nadie, ¿no? Vale, bueno. Hemos descubierto un tesorito que seguramente será bastante potente. ¿Qué cuente quirúrgico? Bueno, 10.000 no está nada mal. No está nada mal. Puedo bajar. Hay enemigos. A ver, tiraremos una piedra. Vale, parece ser que no hay nadie. Punto de control. Encuentro la oficina de Depleo. La oficina de Depleo tiene que estar aquí, ¿no? Ah, pues no. ¿Y esto, tío? A lo mejor tengo que ir abajo. Ah, no, es aquí. Vale, vale, vale. Es que como es una puerta cerrada, pues me pensaba que directamente no se podía entrar. Lleno de ratas ahí, venga. Ahora me engancho a ram fijo. Hay un medio torso ahí, ¿no? En la mesa. ¿Os habéis fijado? Hostios. Esto tiene pinta de ser guapísimo, tío. Lo malo es que no vemos nada, como podéis comprobar. Vale. Vale, chiquito está conmigo. Hablarnos con la hija, ¿eh? ¿Te los has grabado bien? Así me gusta. ¿Le darás un beso a mamá de mi parte? Ya sabes que se siente sola cuando no estoy. Tú eres la señora de la casa. Claro, ahora papá tiene que trabajar y... ¿Un regalo? Claro, cariño, ¿qué querías? ¿Un anillo? No, no he visto nada en ese plan para ti. Lo siento, ¿te gustaría alguna otra cosa? ¿Un collar? Ah, un collar de oro. Vaya, pues creo que he visto justo uno que te gustaría. Vale. Sí, pues claro que brilla. Cielo, papá tiene que trabajar, ¿vale? Así que debo colgar. Yo también te quiero. Sí. Besitos, que no te piquen las chinches, ¿vale? Adiós, bichito. Que no te piquen las chinches. No te pido disculpas, era mi hija. Tú has sido puntual y yo no estaba listo. No era mi intención ofenderte. ¿Tú? Ha sido un poco feo, ¿no? Así que como un empujón ahí, venga, ya está. Lo he cargado, ¿no? Yo empleo el vehículo, madre mía, chaval. Lo tenemos que llevar al vehículo, ¿sabes? Y salgo aquí con los cerdos. Madre mía. Ah, bueno, y no ha salido, bien, bien. ¿Hay una reja aquí rota? No, tío. ¿En serio? Fua, chaval, ¿tenemos que dar toda la vuelta? No fastidies. Sí, pues tenemos que dar toda la maldita vuelta. ¿Vale? Pues aquí puede ser donde vayamos a pillar en este episodio. ¿Por detrás se puede ir? Sí, se puede ir. Solo puedo llevar este arma. Vale. Fua, chaval. Otra putada más. Esto, en teoría, me da algo, pero paso, paso. Yo lo que voy a hacer es largarme de aquí, cagando, hostias. Ah, claro, no se lo ha cargado. Lo ha como... Lo ha como... Que se desmaye, vaya. Que lo ha dormido o cualquier historia. Para llevarlo, seguramente, a la guarida de la senda dorada. Qué cojones, tío. Qué cojones, tío. ¿Qué está pasando ahí? Qué demonios está pasando ahí, tío. Yo voy a ir a dar toda la vuelta por donde hemos venido. Porque por aquí sé que al menos no habrá enemigos. Tío, tío. Tío, yo. Tío, yo, vaya. Dando toda la vuelta esta. Vale. No. No. Casi, tío. Por favor, no me veáis. Por favor. Vale. Estoy nerviosísimo, eh. Bueno, supongo que... Al no hablar o de la manera que hablo ya lo estaréis notando. Y la verdad es que estas cosas, tío, me ponen... Me ponen de los malditos nervios, tío. ¿Se girará o no se girará este? Creo que no, no. Creo que lo mejor va a ser ocuparnos de esta situación. ¿No? De esta manera evitamos todo lo que viene siendo la paliza que nos van a pegar ahí. Enchufamos en los arbustos. Madre mía, los arbustos siempre han sido un método eficaz. Para ocultamiento de cadáveres. Si matas nunca a alguien, que sea siempre cerca de un arbusto. Es la solución. No, no, o sea, no hay más. Es un arbusto, asesinato. Ya está. No hay más secreto en ello. Arbusto, asesinato. Madre mía, 14 minutitos. Pues no está nada mal. Vamos a buen ritmo. La verdad es que pensaba que duraría más esta misión. Y no he pensado qué voy a hacer luego. Pero bueno, tampoco pasa nada. Ya encontraremos alguna cosa. Si no, seguiremos directamente haciendo misiones principales y fuera. Debería hacer cazar más, pero hemos cazado ya en unos cuantos episodios. Y no sé si seguir haciéndolo. Vale, el problema empieza aquí. ¿No? Ah, no hay nadie. Perfecto. Pues no hay problema. Milla de plur en el maletero. Interactuar. Y nos lo hemos pasado. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Ahí, chafale un dedo. Con lo que me costó en el anterior episodio, tío. Y nos largamos, biches. Con opción automática. Uf. No lo sé. ¿De qué se ríe? ¿De qué te ríes, bastardazo? Quiero saberlo. Vale, bastardo, chaval. Todas las cartas dirigidas al amor, yo mismo las escribía. Bueno, con la ayuda de Aspen, le dije que eran para su amiguita. Hemos atrepellado algo, ¿no? Parece que no estaba mirando. Como digo, como estoy haciendo cositas en el ordenador a la vez que grabo. No, 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 no. ¿Por qué te ibas? No creo Vale, perfecto Madre mía, el coche se iba solo ya Venga, la conducción automática Vénganme largo, hasta luego, ¿eh? Algo me hace pensar que esta elección Déjanos a Paul a nosotros Tenemos el lugar perfecto para él Algo me dice que Paul no es tan malo como lo pintan Ciudad del Dolor, misión completada No sé si estaré lo cierto o no 200 puntos de experiencia Tenemos un toque solamente AJ, ahora que ya te has ocupado de Paul La fortaleza de Barzacot será vulnerable Yo en tu lugar aprovecharía la situación Y yo que decía que no sabía qué hacer a continuación Vale, pues vamos a probar A reventar lo que es la fortaleza de... ¿Dónde está? Barzacot, ¿es esta, no? La que ha dicho Creo que era esa, ¿no? La de Barzacot La de fortaleza A ver Es la de, ¿no? Sí La otra es la... A ver Es que da una tiene una letra diferente Macho, vale, al mapa Vale, P Esa será la mansión de Pagan seguramente Porque es Lida Y hay una P O sea, no hay ningún tipo de secreto Y H Vale Hay H, no N No sé ni cómo lo he visto, macho Vale, pero primero Vamos a recoger todo lo que hay aquí Macho Puedes subir si quieres, ¿eh? No te va a pasar nada La que está adentro ¿Qué cojones, tío? Bueno, pues nada Estuve en América no hace mucho Localicé a Ishwari Pero no me atreví a verla Después de tantos años Siempre lamentas estas cosas Cuando las personas mueren, ¿verdad? El caso es que estuve con The Blue O mejor dicho Paul Harmon Me invitó a su hogar Para conocer a su familia Viaje rápido Porque si no Lo tenemos claro Para llegar ahí a pie No sé si era en esta que había Tenía un avión de estos o no No me acuerdo ahora Ahora lo sabremos en un momento Tengo tantas cosas A ver todos en el ordenador Que no sé ni cómo me está funcionando Aquí viene una caja de armas Sí, vamos a venderlo todo MP5 desbloqueado F1 Acabo de leer Ballesta automática Creo que acabo de leer Ballesta automática Una mano Armas ¿Dónde estás? Nitro No ¿Dónde lo he visto? Creo que lo he visto MP5 Es mejor la que tengo ¿No? Sí, bastante mejor Claro Un subfusil Unicas A ver Ballesta automática Aquí está De una mano Fua, chaval Qué pa Eh, tiene Tiene para dos Vamos, pero del tirón ¿Sabes? ¿Sabes? Sí Por supuesto Y le vamos a enchufar aquí Eh, un cargador ampliado Mira de punto rojo Mira óptica no Porque para mira óptica Tenemos el francotirador Así que no nos va a hacer servicio O tener otro de largo alcance Aquí, profesional Soy del ejército ¿Sabes? Mira de punto rojo O mira reflex De punto rojo Que es más bonita Eh, acaban siendo lo mismo Porque son lo mismo La verdad Pero bueno Me gusta más el punto rojo No me gustan los colores que hay No me gustan para nada Vale Tenemos munición a tope Y una nota aquí Política de tolerancia a cero Pagan mindes A recordaros que todos los ciudadanos Que se han visto exportando los colores De la cena dorada Serán abatidos En Vanapura Hay una política de tolerancia a cero Con los terroristas Ya el rey tiene ojos en todas las aldeas Vigila a sus hijos constantemente No traicionéis Su benevolencia Que la paz de Pagan Nos ilumina a todos Y la misma mierda Que cuenta siempre al final Bueno El señor Pagan Eh El problema lo tiene usted Porque es usted El que la está palmando Ah mira hay una nota ahí Una nota no Un cuadro perdón ¿Esto qué es? El rescate de rehenes Y aquí hay un nudo de caza ¿No parece? Caza Los retales Vale Los retales han cargado la hija del señor este Pobrecito A ver si me acerco ¿Hay avión? No No va a haber avión Bueno no estamos muy lejos La verdad Así que con conducción automática Llegaremos No hay problema en ello A ver La cuestión es Eh ¿Hay vehículos aquí? ¿En serio no hay vehículos? ¿Y este qué quiere? No está bien No podemos seguir comiéndolo No es nutritivo Nos pone enfermos Necesitamos ayuda Caza de suministros Poco pastelazo ¿Tú tío? ¿En serio no hay ningún transporte aquí? ¿Qué es esto? Drone humano Dice Enfrenta a enemigos que no son humanos Y lo único que encuentro Los cofres son compresas Increíble Bueno pues Lo que vamos a hacer Es disfrutar Y si vemos algo Pues lo que vamos a hacer Es cazarlo directamente Ya está A ver Tiene carbichos Por aquí ¿He comprado balas? Sí He comprado balas Perfectísimo Sí porque ahí Entraremos a francotirador Directamente Pensaba que habría Una máscara O algo Eh Espérame Lo bueno es que Te puedes curar Toda la vida completa Con esto Eso me gusta Deja de ahí apretado Y fuera Y curado Y te ahorras ahí Un puñado de Un puñado de jaringuillas What the fuck ¿Qué hay aquí tío? ¿Qué hay tanto? Vale Encima nos llevamos Un quad gratis Vamos a ver Que hay aquí Porque seguramente Conseguiremos puntos Y subiremos de nivel A ver Escalar no Yo lo que quiero Es el cofre Pulsera de plata Perfecto Algo Algo que hemos encontrado De un poquito Un poquito De valor Es como un pozo Esto ¿no? A ver Vamos a bajar A ver que nos encontramos ¿No? Vale Mantener para leer Tu canción Mientras disculpo la máscara Oigo tu voz En la yema De mis dedos En la cabra ¿Dónde está la máscara? Se supone Que la máscara Está por aquí ¿No? No la veo No veo la maldita máscara Tío ¿Dónde está? No Ahí no está Es más profundo Esto ¿eh? Es muchísimo Más profundo Ah mira Aquí hay un cofre Es que hay enemigos Ahí tío ¿Por qué cojones Ahí la música ahora? Vamos a tener Que engancharnos De nuevo Y seguir bajando Luego lo malo Es que no podremos subir Vamos a ver Con un poco de suerte Podremos Medio subir Ah es que es agua No es No es A ver Cocina De ya La máscara Tiene que estar Por aquí Pero no sé Dónde está Lo que no sé Tampoco es Dónde está La superficie Acabamos de liar No sé Dónde está La superficie No Ya estaba Acaba de llegar No No puede ser Tío Acababa de llegar A la superficie Y hemos Palmado ahí Como tontos Tío No puede ser Madre mía Estas cosas Son las que te dejan Sin habla Sin habla Bueno Nos ha dejado En el pueblo Al menos Pero hemos perdido El vehículo Bueno Volvamos Volvamos a la mansión La marcaremos De nuevo En el mapa Y vamos Al lío Porque Si nos paramos De nuevo La liabremos Ahí Esa máscara Como Cuando haga El platino Ya la coger Lo que voy a hacer Es bajar La carretera Directamente Y de dónde Venían Los otros Coches Ah De esa carretera Vale Vale Y con un poco De suerte Vendrá algún Enemigo O algún amigo Y nos podrá Sacar de aquí De una vez Como ese Párate Que me atropello Tío Bárate o te reviento Pues ya puedes Patear por el Ibaraya Venga va Tenemos vehículos Tenemos una Fortaleza Ahí esperándonos Si aún no hemos usado La nueva El nuevo La nueva Ballesta Recordar que Lo que tenemos Que hacer Es ir Por la parte Alta Ha sido Debilitada Vale ¿En qué sentido Se debilitan Esas fortalezas? Amigo Tiro la cabeza Tiro la cabeza Quedan dos alarmas Vale Quedan dos alarmas Y queda mucha peña Por matar Así que No Mierda Ya me han visto Tío No puede ser Tío No puede ser Que me hayan visto Ya Tío Desde aquí Lo que voy a hacer Es reventar Las alarmas Vale Va a ser Lo más Va a ser Lo más Indicado Vale Esa alarma No le he dado ¿No le doy En serio? Debería darle ¿No? Vale Una menos Y quedan dos Ahí queda una Vale Vale Me lanza una granada Vale Otra vez nervios Madre mía Siempre me pongo nerviosísimo En esto Tío ¿Y dónde estaba La otra alarma? Vale Asómate Asómate Aquí está El palo De la alarma Es que Me falta La otra No tengo Ni idea De dónde Puede estar La otra Tío Mira Aquí hay Uno Lo único Malo De francotirador Es que Recarga Muy Pero que Muy lento Hostias Hostias Que tiene un gordo De esos Madre mía Tío Y si Entramos así Soy inmeasible ¿Viste? Toma Perro menos Vamos a llegar Desde el aire Esto lo hemos roto ya Me cago en todo Chaval Me cago en tu padre Vale, vale, vale Damos la vuelta No pasa nada No pasa nada Lo que no veo La maldita alarma Ah, vale Está aquí Está aquí Está aquí la alarma Está aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Perfecto Vale Tomar por saco La alarma Ahí Es un padre Chaval ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? Uf, 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 uf 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 Me da que Estamos en serios problemas Ahora sí Vale, 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 vale Lo malo es el helicóptero ahora mismo Vale Uno menos Recarga Bien, bien, bien Pero vamos bien Vamos bien Vamos bien, chicos Vamos muy bien Vale Me voy por aquí Lo que tengo que hacer también Es ponerme las malditas granadas No, mejor Mejor cóctel Así quemo a ese bastardo No Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que estamos en apuros Ah Qué rabia, tío Ah, bien, 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 bien Perfecto, tío Se ha ido el helicóptero Perfectísimo No podía pasar nada mejor Obligarlo a salir Bastardos Toma, hombre Hostia, ese helicóptero Hostia Yo mirando ahí Qué es lo que me dispara Es que encima te pegan los tiros Que te deja el culo, vamos Te deja el culo bien abierto Vale, pues Lo bueno es que solo queda uno Y dos, ¿no? El helicóptero Lo malo es Derribar el helicóptero Fua, chaval Casi, casi me revienta, tío No se os preocupéis Saldremos adelante Saldremos de esta, chicos Tened fe en mí Y hacerme Dar alas, chavales Porque tengo que volar a la misma Es helicóptero Sin el helicóptero Hubiese sido bastante mejor Vale, uno fuera Bien, bien Bien, bien Ven aquí, ven Ven Chavales, madre mía Que potra acabo de tener Creo que he sido el hombre Ahora mismo con más suerte De todo el maldito planeta Chavales Vale Toca lo difícil Toca lo difícil Y lo vamos a hacer bien Lo vamos a hacer A lo guapo Hostia, hostia, hostia Lo vamos a hacer A lo impresionante Eso si no morimos antes Claro Como este bastardo Tiene que Tiene que venir Para apuntarnos ¿Veis? Tiene que venir hacia aquí No Claro, lo malo es que tiene La maldita El maldito arma No Me cago en todo, chaval Me cago en todo Corre Apúrate Vale Perfecto No lo veo en el mapa ¿Se está yendo? No, no, no Se está yendo No tendré No tendré buena suerte Un lanzaquico Se me vendría bien Ahora Es que está ahí Es que le tengo que dar a él ¿Sabes? Si le doy a él Ya estaría Pero claro Dale ¿Sabes? Tienes que darle No No puede ser Que haya fallado eso No puede ser Ahora le he dado Ahora, tío ¿Qué? ¿Otro? No puede ser Verdad No puede ser Verdad Que venga Otro Y vienen Dos Encima, chaval Que Cabronazo Vale Tenemos dos problemas No tenemos balas De francotirador Y tampoco tenemos Lo que viene siendo Vida La vida Bueno Se está solucionando Ahora rápido ¿En serio? No hay ningún sitio Que me dé Bien Bien Así sí Pero lo que tengo que hacer Primero Es eliminar A los bastardos Estos A los más flojos Espérate 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 Que Que con suerte Vale Uno menos Vale ¿Ha muerto? Dime que ha muerto Por favor Vale Ese Esa la palma Vale Vale Uno menos Ok Uno Otro fuera Y nos quedan Dos helicópteros Y ese Que va a arder Ahora ¿Dónde está El helicóptero? Madre mía Tiene que venir Hacia aquí Hacia donde He matado En la anterior Ahí los puedo Reventar bien ¿Solo queda uno? No había dos Ah mira Es que uno Está ahí Tengo que reventarlo Desde aquí A este Baja más Bastardo No No te vayas Pero no te vayas Madre mía Tío Uff Es que encima El desgraciado Se va ¿Qué arma Tengo Tío A ver Bahía está automática ¿Qué hace la bahía esta? A ver ¿Tiene virotexplosivos? Porque si tuviera virotexplosivos Ya estaría No No es virotexplosivo Bueno Creo que vamos a tener que buscar Otro punto Otro punto Para reventar a estos Madre mía Hay un bicho ahí Granada ¿Se la puedo colar? Se la he podido colar Perfecto ¿Y a este? Este lo que no entiendo Es porque este está ahí quieto Pero bueno A mí me viene bien Que estés quieto ¿Sabes? Porque te pego un tiro aquí Te pego otro tiro aquí Eh, pero ¿por qué no muere? ¿Por qué no muere ahora, tío? Nos curaremos aquí dentro Y le reventaremos desde el tejado Desde el tejado llega seguro No hay otra Tengo cuatro granadas Que con cuatro granadas, tío Esto tiene que estar Vamos Tiene que estar liquidado Pero bien Ven, ven Acércate Acércate Acércate, jo puta Toma Bueno, al menos Lo hemos hecho impresionante Y encima era la última Maldita bala Dios, cómo cuesta la fortaleza Y eso que la hemos Que la hemos Bajado la dificultad Imaginaros por un momento Cómo sería esto Conquista los puestos En esta región No volverán a ser atacados Por las tropas de Pleon Amigo Entonces cuando liberamos Una fortaleza Ya nos vuelven a atacar Las Las pequeñas Aldeas de estas Bien Eso me gusta, ¿ves? Eso es un gran punto a favor A ver Primero vamos a ver Qué hay por aquí ¿Qué noche? Madre mía, tío Subes montañas Y no subes este murito ¿Sabes? ¿Cómo? A lo mejor con esta, ¿no? Sí, por pagar la destruida Perfectísimo ¿Qué estáis disparando? ¿Y vosotros? ¿Vosotros sois los que estáis Zumbaos disparando ahí A saber dónde? 250 puntos 250 puntos más Eso es lo que mola Perfectísimo Sube de nivel ya Tenemos dos puntos A ver qué habilidades tenemos Fuerza dominante Completo la misión La llave hacia el norte Obtener un total de 100 Por tener 5 puntos Y total de 6 Bueno, eso es la historia Es completar la campaña Ya vais a comprar Flecha explosiva Sí Flecha explosiva Nos van a venir bien Porque como habéis visto El Lo que son Los ¿Cómo se llama? Los helicópteros Van a ir bien Con flechas explosivas A piñón O sea, ya Sin miramientos Madre mía Se está quemando todo Tío Por mi culpa Ahí, ¿sabes? Bueno Pues que se queme ¿No? ¿Qué quieres? ¿Es que haces rehenes? Y está ahí el tío ¿Sabes? Está secuestrado ¿Soy un rehén de qué? Si está esto Ya líquida Toma ahí Vale chicos y chicas Después de salvar esta fortaleza Después de completar este La chunguísima misión de infiltración Que en el anterior episodio Pues la pasé bastante mal Y después de liberar esta fortaleza Después de los 3 helicópteros Que si hubiéramos cogido Las virotes explosivas antes Hubiéramos acabado Mucho más fácil Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que podéis comentarlo Compartirlo Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejar vuestro pulgar arriba Como siempre digo Muchísimas gracias Por estar aquí Por vivir una aventura más Un día más En Far Cry 4 Os mando un enorme abrazo Espero que sigáis aquí Día a día conmigo Y que todos disfrutemos juntos Os veo en el próximo vídeo